Marcaron los cuatro años de trabajo de equipo en un canal con peso, bien dirigido y eso es como contagioso en el buen sentido de la palabra. El Perú elige como ganadores absolutos con 50.72% de mensaje de texto a... ¡Pelérez Deves de Javier Felipa! Cada caso del desafío me ha impactado, me ha emocionado, he estado agradecida con Dios por trabajar en equipo con mucha gente que quisiera ayudar y así lo hizo durante el 2011. Los bomberos, no lo volvería a hacer. Perdí el control. Yo quería agua. Es que primero vinieron los obreros, entonces uno vino el gafitero, todo estuvo bien, pero la siguiente semana los bomberos, Betino Neto y yo, fue de locura. Este... Cuando terminé decía, ah Dios mío, ¿qué ha sido esto? Cuando Jonathan, tremendo hombre, se pone tacos y baila. ¡A Velez de당aten. ¡Avecá! 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 Y dije, quiero agradecerle a quien ha hecho todo esto. La gente cree que somos los seres humanos, el equipo, y sí es verdad. Nosotros le metemos la garra, las ganas, el talento que el equipo tiene, pero Dios lo hizo todo. A él llegaré. Piensa en cosas buenas, di cosas buenas, y seguro vas a hacer cosas buenísimas. Se trata solo de pensarla, que tengas un hermoso 2012.